Este es un boletín de noticias de la República Dominicana y el mundo para la plataforma en exclusiva con Miguel Ángel Herrera. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana informa que el país se posesiona por segundo año consecutivo con un récord histórico en exportaciones, de acuerdo con los registros preliminares de la Dirección General de Aduanas. Estas cifras ascienden a millones de dólares como nunca se habían tenido. Viviana Ribeiro Disla, directora de ProDominicana, indica que esto evidencia que el país cuenta con un sector exportador y que ha sabido afrontar los retos globales que se han presentado en la economía en los mercados internacionales. Fausto Miguel Cruz de la Mota, quien mató a tiros al ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera a mediados del año pasado, asegura que se vio obligado a cometer el crimen luego de percatarse que su víctima estaba armada. Así lo dice Cruz de la Mota en una entrevista de televisión. Asimismo, Cruz de la Mota asegura que, previo a dispararle, ambos discutieron por una supuesta deuda que tenía el ministro con él que superaba los tres millones de dólares. La entrega de la tarjeta bono navideño que ha otorgado el gobierno de Luis Abinader en los últimos tres años durante su mandato sigue causando cuestionamientos. Se supone que la tarjeta bono navideño estaría destinada a personas de escasos recursos, pero según investigaciones del equipo periodístico del programa Nuria Investigación Periodística, esto no sucedió así. Se determina que muchas de estas tarjetas fueron a parar a manos de dirigentes y miembros del partido, políticos y sus allegados. El Centro de Operaciones de Emergencia COE mantiene un alerta verde y amarillo para 16 provincias debido a posibles crecidas de ríos. Según el informe más reciente, el COE dice que están en amarillo Distrito Nacional Espaillat, Puerto Plata y Santiago, entre otras. El ministro de Turismo, David Collado, salió ayer hacia Madrid, España, para encabezar la delegación dominicana que estará participando en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2023. Collado agotará una apretada agenda de trabajo que inicia este lunes y en la que ya está pautada más de 50 reuniones. Este ha sido un resumen de las más importantes noticias de República Dominicana. Estamos en la plataforma del portal en exclusiva blogspot.com, en la plataforma informativa del Vocero de Puerto Rico, Canal Satelital Global 80, Spotify, Twitter, iVos, YouTube, Samantha Radio, Generación Radio, Rascacielos Radio, Girón FM en Nueva York y una red de estaciones de radio y televisión que nos acompañan en estos boletines en exclusiva con Miguel Ángel Herrera.